Probando la comida de Costco, el menú no es muy extenso, pero lo que hay ahí se vende como arroz. Se compraron tres pedazos de pizza, tres perros calientes y un chicken bake. El total fue de 15 dólares con 33. No es la comida más sana, mis amigos radicales no lo aprueban, pero para salir del paso y compartir está muy bien y quedas hasta los tequeteques, señores. Y no queda más que irnos a la prueba. Este perro caliente sale en un dólar con 50 y obviamente es como una bebida. Ni siquiera una bebida te sale en un dólar con 50, entonces súper económico. Vamos a echarle la salsita mejor, vente. Perro caliente sin salsa, pues no es perro caliente. Adicionalmente a veces me llevo unas papitas fritas que compro en Dollar Tree y se las echo encima. Ellos también te dan cebolla, así que perfecto. Una de las cosas que más me gusta de la salchicha de Costco es que es grandotota, valga chinazo, pero es más grande que la de BJ's. No, BJ's no tiene, es la de Sam's Club. Aprovechito. Se me olvidó echarle la cebolla. De verdad que es demasiado rica. ¿Por qué? Porque esta salchicha es hecha únicamente de carne, no tiene puerco. Entonces hace que sea, no sé, el sabor más delicioso. La tienen de queso y la tienen de peperoni. Vamos a ver qué tal. Este pedazo de pizza sale en un dólar con 99, pero no incluye bebida. Y también la puedes comprar la pizza completa, que sale más económica que en otros sitios. Bueno, pero se está volviendo, es elástica. Mira, se te parece chicle ya. Este pedazo de pizza fácilmente yo siento que pueden comer dos personas que se llenan rápido. Obviamente la de peperoni tiene muchísima más grasa que la de queso, pero está divina. Otra de las comidas más populares de Costco es el chicken bake. Está relleno de pollo. Tiene una salsa de tocineta, o creo que es la salsa César. Y bueno, vamos a hacerle una abertura aquí. De las cosas más ricas que tiene este sándwich es la textura. Esto es queso parmesano, es una mezcla de queso. Está rico, pero no es una de mis cosas favoritas. Pero hay muchas personas que les encanta de verdad esto. Después de lo salado viene lo dulce. Compramos un licuado de mango, churros y un sundae de fresa. También no tienen de chocolate. Vamos con la prueba. Aquí tenemos una nueva edición al menú de Costco, que es el mango smoothie. No tiene azúcar añadida y parece así como cuando a los niños les da diarrea. Bueno, así igualito. Sabe a compota. Está rico. Salen 2 dólares con 99. Está rico y no es muy dulce. Divino, refrescante. Sondae de fresa. Salen 2 dólares con 49. Y es una de las cosas más ricas que tiene ese menú de Costco. El churro sale como en 1 con 49. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente hacerlo más rico, que es... El churro no es una de mis cosas favoritas porque está como muy seco. Le falta... Y entonces obviamente cuando lo agregas con el helado le da esa cremosidad y pues parece galletita. Obviamente para muchas de las personas venir a Costco, esta es la parada obligatoria, sin su perro caliente no se van. Gastan 400, 300 dólares. Eso ayuda a calmar un poquito ese dolor al bolsillo. Obviamente recomiendo esto. Fácilmente podría obtener una membresía solo por la comida. Pero mientras tanto me vengo con Karen. Y bueno, eso es todo.